Mis amigos sean todos bienvenidos a este perfil ideológico bastante interesante entre Donald Trump vs Joe Biden. Patriotas, Donald Trump conmocionó al mundo en 2016 al ganar la Casa Blanca y convertirse en el primer presidente en la historia de Estados Unidos sin experiencia militar o gubernamental previa. Trump siempre ha tenido en cuenta el sentir de los estadounidenses, las frustraciones y aspiraciones de millones, como un sentir propio. El titán es conocido Mis amigos por ser un político y empresario estadounidense de ideología conservadora y republicana. Durante su mandato como presidente de Estados Unidos, Trump adoptó una serie de políticas y acciones que reflejaban sus ideales conservadores, como la oposición al no nacer, la promoción de la seguridad nacional y la defensa de la frontera, el apoyo a la industria petrólera y la minería, y la reducción de impuestos y regulaciones empresariales. También se le ha atribuido una posición proteccionista en cuestiones comerciales y una actitud crítica hacia la inmigración y el cambio climático. Es importante tener en cuenta que, al igual que cualquier persona, Trump es un individuo complejo y sus opiniones y acciones pueden no ser fácilmente encasilladas en una sola ideología. Mis amigos, en comparación al perfil ideológico de Joe Biden, quien es un político estadounidense de ideología progresista y democrática, que durante este mandato como presidente de Estados Unidos, ha adoptado una serie de políticas y acciones que reflejan sus ideales progresistas, como la promoción de la igualdad de derechos y la justicia social, el apoyo a los derechos de los trabajadores y a un sistema de salud universal, y la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. También ha adoptado un enfoque diplomático en las relaciones internacionales y ha expresado su apoyo a la cooperación y el multilateralismo. Y ahora tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.